¡Hey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. ¡Buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad, dioses y diosas. Espero que estéis súper, 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 súper bien. Yo la verdad que me encuentro genial, fantástico, estupendo. Y muy, 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 muy contento de veros a vosotros un día más aquí en el canal de Hipo. ¡Amante de los pollos! ¡Sí! Chicos y chicas, ya sabéis que al principio de cada episodio me gusta poner un ratito de likes. Así que vamos a por los 20.000 likes entre todos nosotros podemos. Porque tú eres una persona fantástica, genial, estupenda, muy bonita y sobre todo maravillosa. Así que si eres maravilloso, ¡deja tu like! ¡Ya le has dado like! ¿Ya le has dado like? ¡Claro, porque soy maravilloso como ellos! ¡Eres maravilloso como ellos! ¡Muy bien! Y, muy importante, Nick, ¿qué tienen que hacer todo el mundo? ¿A dónde tienen que ir a suscribirse? Eh, pues a los canales de la gente, de la comunidad. ¡Muy bien! ¡A los canales de todas las personas de la comunidad! Y a este canal, porque tenemos que llegar a los 600.000 suscriptores para hacer una fiesta en la comunidad. Y al nuevo canal, ¿cuál es el nuevo canal? ¡El canal de Roblox! ¡Sí, todo el mundo! ¡A suscribirse al canal de Roblox! Porque tenemos que llegar a los 50.000 suscriptores en ese canal. Abajo en la descripción lo tienes. Y, chicos y chicas, me voy a dormir porque desde ayer me encuentro un poco mal. Porque hicimos lo de la maldición de Cthulhu. Y me encuentro un poquito mal. Y no sé si... ¡No, no, no pongas excusas! ¡Es que eres un dormilón, bebé hipo! No lo sé, pero me encuentro muy mal. ¡Buenas noches! ¡Ay, buenas noches! ¡A besito! Adiós, Tito, Alfredo. ¡Buenos días, chicos! ¡Tito, Roberto, Tito, RC y Tito... ¡Yo sí, mami, RC! Bueno, mami, RC... ¡Buenos días! ¿Qué dijo este niño? ¡Buenos días, buenos días! Oye, me he despertado que me duele un poco la barriga. No sé qué me pasa. Puede ser que me... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un amigo mío empezó así! ¡Que en paz descanse! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Pero no me digas eso! ¡Y si me pasa algo! ¡Deja a dar un niño! ¡Y si me muero! ¡Ay! ¡RC, Tito, Cordial! ¿Qué me puede pasar? Eh, no sé. ¿Qué comiste anoche? ¡Se mueres! No sé. A ver, es que ¿sabéis qué me pasó ayer? Cuando fui a subir de nivel, hablé con Cthulhu. Con tu culo. Y... Y no sé. Y me dijo, si subes a nivel 11, este nivel estará maldito porque yo lo digo. Y desde entonces de que subí, ¡plaf! Me encuentro que... ¡Oh, no! A lo mejor te ha tirado una maldición. ¿Acabas de matar a un pollo? ¿De qué me estás hablando? Sí, yo lo he visto. Yo también, pero no quería decir nada. Sí, sí. ¿De qué me estás hablando? ¡Hola! Ahora son dos. Bueno. ¡Ahí va, comida! ¡Ey! ¡No, Roberto! ¡No te lo comas! ¡Pero si ya está! ¡Mira, ya está! ¡Mira! ¡Mira cómo está! Total, de perdido al río. Bueno, vamos... Algo tenemos que comer. Algo tenemos que comer. ¿De dónde has sacado el pollo? No lo sé. Han aparecido ahí de repente. No tengo ni idea. A lo mejor porque se han adaptado a la persona. ¡Que siguen! Que me sigan porque soy bebé hipo amante de los pollos. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Bueno. Tito Corner. Necesito que te pongas en la cámara, ¿vale? Aunque me duele un poco la barriga, pero lo voy a hacer. Vamos a tratar de comunicarnos. A mi lado, por favor. ¡Vamos, tíselo! Vamos a ello. Pero una cosa cortita, ¿eh? Sí, sí. Que estás muy revoltoso y... A ver. Porque me duele mucho la barriga y hay que descansar. Avísame cuando estemos en línea. Vale. Tres, dos, uno... ¡Acción! Señor Verde, estamos enviando este mensaje a través de la interdimensión del mundo de Cthulhu. O tu culo. No lo estamos muy seguros. ¡Hola! ¿Eh? Oye, Corner, este pollo del demonio Corner Fried Chicken me encanta. ¡Habroso, eh! Tienes razón esto de que me digas que está cocinado en las brasas del infierno. ¡Qué huevo! ¿Dónde está? ¡Me el cuadro habla! Por cierto, ¿por qué no hacemos hoy lo de matar al generalísimo y eso? ¿Qué? ¿Qué dice que tenemos que matar al generalísimo? ¡Qué buena hora de que vaya a... Mmm... En cuanto encante esta vez, Mauro, ya verás la que se va a liar. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué pasa? ¿Qué? ¿Vas a mostrar tus poderes hoy? Yo creo que sí. Ya va siendo hora. ¡Oh, es hora de que seamos los dueños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué mierda! ¿Tito Corner, Señor Verde, están hablando, Garo? ¿Sí? Y dicen que van a ser los dueños de la comunidad y que son amigos y... ¿Qué es? ¿Cuándo han sido amigos Corner y...? ¡Ya hablaba como así! ¡Señor Verde y yo somos amigos, eh! Sí, pero no para ser los dueños de la comunidad. Sí, pero una cosa. ¿Quién era ese Corner? Porque si Tito Corner está aquí, ¿quién era ese Corner? ¿Verdad? ¿Sería alguien que se hace pasar por mí? ¡Se han plantado en la comunidad! ¡Hay un tico demonio que cambia forma! Eh... Es lo que yo sepa, no. No sé quién era. ¡Ah, no te preocupes! A mí también me plantaron una vez. Y así te has quedado. ¿Qué está pasando aquí? Esto está siendo muy loco. Y me encuentro muy mal. Tómame la temperatura, Tito Corner. A ver, a ver... ¡Uh! ¡Está ardiendo! ¡Venga, para la cama! ¿Pero por qué? ¡Arcienda! ¡Está hoy muy remoto! ¡A dormen ya! ¡Venga! ¡Descansa, bebé hipo! ¡Descansa! ¡Sí, a la cama, a la cama! Bueno, bueno, me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Son las 7. Pero... ¡Diño! ¡Vístete! ¡Que nos vamos a la misa! ¡Que llegas tarde! ¿Qué hago aquí? Eh... ¡Papá verde! ¡Papá verde! ¡Oh, Dios mío! Llevo aquí media hora pegando a la puerta para que te despiertes. Es que... ¿Pero qué? Es que... A la próxima por la puerta voy directamente al ataúd, ¿eh? Si tengo que romper el ataúd, lo rompo, ¿eh? Vale, perdón, perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué... Que tenemos que ir a la misa? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡A la misa! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Madre mía! Es que casi se me va a la misa, pero... He tenido una pesadilla muy rara. ¿Qué pesadilla? He soñado que estaba en otro mundo, durmiendo en una tienda de campaña. No sé, muy raro todo. Bueno, pues lo típico de las pesadillas, que parecen cosas que no suelen pasar. Es que... Este niño, de verdad... ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¡Me alegra mucho veros a todos por aquí! Siéntate, por favor. Siéntate, por favor, RC. Sí, sí, voy, voy, voy. Que estaba meditando, perdón. Es que me vengo a la iglesia a meditar. Ya, ya, ya. Tiene la armadura esa voladora, madre mía. Está muy guapa, por cierto, ¿eh? Me gusta un montón. Pero la ha encantado. Se ve... Se ve... Se ve buenísima, tío. Qué buenísima. Que huele al color silla nube, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hoy... ¡Tengo que empezar ya la misa, por favor! Sí, sí. Perdón, perdón. Como os había prometido a todos... Como os había prometido a todos... He estado enseñando a mi hijo adoptivo durante mucho tiempo como monaguillo. Y hoy va a ser su primera misa. Mi primera misa. Espérate, espérate. Lo primero de todo. Eh, ¿cómo se hace? ¿Alguna ofrenda? ¿Algo para ayudar a...? ¿Eh? ¿Tenemos el sacrificio de la primera misa? No, no. Hoy sacrificio no, que no tenemos nadie que sacrificar. Bueno, tenemos... Alfredo, pero Alfredo se va a dejar chupar sangre después. No, pero... Ah, bueno, bueno. Sentarse, sentarse, por favor. Antes de empezar con la misa. Ofrenda. Eh... Corner me ha dado un sumo de frutas. ¿Tú qué tienes? Pío, frutas, pío. Frutas, frutas por priclar. ¡A ti no te dais nada! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Qué agarrado! ¿Usted tiene algo para ofrecer para la iglesia? ¡Toma, hijo! ¡Toma! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Demasiada porquería! Bueno. Eh, a ti... ¡Toma! ¡Toma, hijo mío! ¡Toma, hijo mío! ¡Toma, hijo mío! ¡Toma, hijo mío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya, ya, 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 ya! No he cojo más nada. Esto ya basura. Esto no me lo quedo para mí. Bueno. Ah, bueno, bueno. Lo que tú quieras. Hoy, chicos y chicas, dioses y diosas, estamos reunidos aquí para celebrar la santísima ofrenda a nuestro Dios. No te sale muy bien la misa todavía, ¿eh? ¿Y por qué la celebra él? No, no entiendo nada. ¿Por qué me está enseñando? ¿Por qué le está enseñando? Es una práctica. ¿Y está orgulloso con lo mal que lo está haciendo? Toma, una velita. ¡Obrulloso no! Pero ya aprenderá, ya aprenderá. ¿Qué primera misa? Lo tienes que tener en cuenta. Claro. Vale, vale, vale. Venga, dale ahí. Un regalo de primera misa. Va. Algo serio. Gracias. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo habéis descansado hoy? Muy bien. ¿Pero te parece el circo? Sí, bueno. Me recuerda a mi Niki, ¿eh? Nick. Nicolás, acércate. Os presento, Nicolás. Hoy beberemos de su sangre. ¡Qué bueno! ¡Qué gana! Él se ha ofrecido... Sí. Él se ha ofrecido... Bueno, aunque Corner no bebe sangre, pero bueno. No, yo tengo aquí mis biofrutas tropicas. ¡Corner es vegano! Vale. No, vegano no, pero no como sangre. No me gusta ni la morcilla. Toma, Corner. Tómate una sopita. Ok. Quiero que repitáis todos conmigo, ¿vale? Las siguientes palabras. Para dar paso a la morbida. ¡Las siguientes palabras! Para dar paso a la morbida. ¿Qué? Está repitiendo tus palabras. Claro, has dicho que las repitas, pues las repites. Sí, pero ¿estás repitiéndolas mal? Mira, niño. Niño. Lo estás haciendo todo mal. He confiado en ti, pero ya no puedo seguir. ¡Vete sola! ¡Que no, papá! ¡Que no! ¡Vete a aceptarte ya! ¡Niño! ¡A tu habitación! ¡No! ¡A aceptarte! ¡Vamos! Hay que ver este niño. Hay que ver este niño, ¿eh? Que va a ser ponte, por favor. ¡Aprende! ¡Aprende del rey de las misas, señor! Ilústricanos. Buenas a todos. Vampiros y vampiras. Y cazador de vampiros. Hoy empezamos la misa de la sangre para celebrar que por fin la comunidad es nuestra. ¡A partir de ya todos son vampiros, son esclavos de los vampiros! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, y Corner. Y Corner, que es defensor de los vampiros porque no le queda otra, porque si no ya sabe que Corner... ¡Al carré, dice! Ahí está. Bueno, hoy, para celebrar nuestra primera misa vampírica, vamos a celebrar la comunión. ¿Quién ha hecho la comunión aquí? ¡Yo! Yo, yo, yo no la he hecho. Pues hoy, hermanos y hermanas, vais a volver a hacerla. Vais a beber la sangre de Jesús... de... de Alfredo. ¡Nicolás, Nicolás! ¡Alfredo Nicolás! ¡Mordedme ya, por favor! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero de frente, detrás, no, no queremos convertirlo. Queremos que sea nuestro depósito de sangre móvil. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Empezamos en fila, venga, en fila! ¡Venga, venga, en fila! ¡Yo primero! ¿Puedo elegir la parte donde morder? ¡No, en el cuello! ¡En el cuello! ¡Family Friendly! ¡Aaah! ¡Ah, vente para acá! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Dale, tú no eres tú! Espérate que me tengo que subir al taburete. Espérate. Sí, súbete mejor. Si no te subes, ya vas a una parte un poco complicada. ¡Niam! ¡Ya! ¡Qué mordiquito! ¡No veo los mordicos! ¡Mírame, mírame! Os voy a enseñar cómo dar un mordico con pasión. A ver, a ver. ¡Levanta la cabeza, Alfredo Nicolás! ¡Vale, para usted sí! ¡Aaah! ¡Ay, yo también sé de a los así! ¡Venga, acércate, acércate! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Vale, no le chupéis más sangre! ¡Por favor! ¡Ya no le queda más! Si le chupéis más sangre, lo matáis. Tenemos que dejar que se recupere. ¿Alguien tiene un poco de comida para Alfredo para que se recupere un poquito la sangre? ¡Toma, toma, toma! ¡Alfredo! ¡Toma, corazones! ¿Pero vais a seguir? ¡Es que yo no duele! ¡Habrá que comer! 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 Tito, Cornar, ¿me das un mord... Bueno, ¿te puedo dar un mordiquito? Me puedes pegar un mordiquito, pero os vais a envenenar. ¡Cornar! Coge la pajita del pío fruta y por uno de los agujeritos del cuello, absorbe. La comunión. ¡Ah, que queréis que yo le chupen la sangre! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! La comunión. Así que va, que huele a chupo. ¿Qué dices? ¡Venga, venga, Cornar! ¡Anímate! ¡Anímate! Escúchame. Tengo que contarnos una cosa, ¿vale? ¡Cornar, tómalo como una iniciación! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ey, pero es un vampiro! ¡Pero a Tito, Cornar, siempre igual! Oye, pero relaja, relaja, que eres un mordiquito. Deja algo... ¡No pasará! Yo tampoco soy vampiro del cuello. ¡Oh! ¡No lo habéis cargado! ¡Anda! ¡Levántate! Es que no tengo... Cuando... Ya está haciendo el drama. Ya está haciendo el drama. Me cuesta, me cuesta. Escucharme. ¡Uy! Ya está haciendo el drama de que está enfermo. ¡Vean! ¡Levántate, vamos! ¡Ay! A que le hemos sacado mucha sangre al pobre, ¿eh? Papá Verde, tengo que contaros una cosa. Uy, gris. Me quedan entre los dientes un trozo de... Papá Verde, quiero hacer una pregunta delante de todo el mundo. Venga. Si algún día me pasara, imagínate, vale, que subo de nivel y ese nivel está maldito, ¿cómo podríamos solucionar eso? ¡Uy! Yo tengo experiencia de eso. ¡Papándote! Yo estuve maldito un tiempo. Sí. Fue por culpa de Drácula. Pues según también la entidad que te haya maldecido. ¿Qué te habría maldecido en ese caso? Pues no sé. He tenido una pesadilla de que me había maldecido tu culo. ¿Cómo? ¿Mi culo? A ver, hoy, señor. ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡Cutulo, Cutulo, Cutulo! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Cutulo! Pues como Cutulo es un pulpo, probablemente tengas que comer calamares. ¡Uy! No, no me suena, ¿eh? No me gustan los calamares, ¿eh? ¡Ah, Dios mío! Tinta de calamar. Tinta de calamar. ¿Y de dónde saco yo tinta de calamar? ¡Se encuentra en el mar! Por eso calamar. No, 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 no. Ahora, en serio. Yo creo que con un varón de nivel 10, todas las maldiciones deberían arreglarse. Pero es que eso no existe, ¿cómo con un varón de nivel 10? ¡Uy! Tanto que existen. Lo que pasa es que están encerrados en unas dungeons que es difícil llegar a ellos, la verdad. ¿Y cómo llegamos? ¿Era peligroso, eh? Pues, podríamos encontrar uno. Yo, de hecho, hace un tiempo me encontré daño donde había un varón de nivel 10. Lo que pasa es que lo dejé allí. Pues vamos a matarlo rápido. Pero no será muy peligroso, chicos. Hombre, pues no. ¡Cagado! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vuelvo a morder! ¡No, no, ya está, ya está! Pues, señor Gris, te seguimos. Sí, hombre. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Esto es? Este es el sitio. Lo que pasa es que, claro, está en algún lugar de esta pirámide y hay que encontrarlo. Vale, pues... Yo soy el excavador humana, me llamaban. Bueno, vampírica. Bueno. ¡Cuidado! ¡Bajemos, bajemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lejo! Pero con cuidado, no parten las escaleras. Después, ¿cómo subimos? Hay que encontrar las escaleras para bajar al siguiente... Es aquí, es aquí, es por aquí. Vale, vale. Tenéis cuidado. Seguir a... A Papa Verde. Menos mal que yo tengo la visión nocturna que puedo ver con ellos. Te sigo, te sigo. Vale. Vale. Es en esa dirección. Vale. Aquí tenemos otra bajada. Madre mía, sé que cono, si has tu viendo, estaba el este de nivel 10, ¿no? Hombre, es que me acuerdo que estaba en la zona naranja. De hecho, creo que era por aquí. Aunque no estoy... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un cacto gigante. Es un cacto gigante, de verdad. Es un gusano que se disfarza de cacto. Tenga cuidado. Si alguien evita cabeza de Wither, aquí hay alguna, ¿eh? Ah, yo tengo... Yo tengo miedo, ¿eh? Esto es muy grande. Ahora, ¿para dónde? Vale, tenemos que encontrar otra manera de bajar. Otra manera de bajar, vale. Hay que seguir bajando. Hay que bajar un nivel más. Vale, pues vamos a seguir buscando. Venga, a ver, ¿por dónde? Yo estoy mirando todos los lugares que hay, todas las esquinas, para ver si hay alguna bajada. De momento... No veo nada, ¿eh? Aquí, creo que es aquí, ¿eh? ¿Aquí en esta parte? Sí, aquí. Cuidado. Vale, bajemos. Esta es la última vez que hay que bajar y ya solamente tenemos que ir en dirección hacia donde está el varón. All right, está. Creo que de hecho... ¿Están bien, bebipo? Es por aquí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vamos allá. Uh, tengo... Cuidado, ¿eh? Que aquí hay una caída. Cuidado. No vayáis a bajar más, ¿eh? Apartamos todo. Yo creo que lo estáis inventando, ¿eh? Yo nunca había visto un varón de nivel 10. Esto suena cuento chino. Por aquí no se va. Espérate, espérate, porque se irá por el otro lado. El que aquí... ¿Veis? ¿Veis? No me la conocía tan bien yo la daño que está, ¿eh? Nada, nada, nada. Suena cuento chino. Es de aquí, es de aquí. Es de aquí, es de aquí. Es verdad. Las leyendas son ciertas. ¿En serio? Hay un varón de nivel 10. Quiero verlo. Eso es imposible. De hecho, era uno de los últimos sirvientes de Drácula. ¿Dónde ve? ¿Dónde ve imposible al varón? Que yo no lo veo. ¡Aquí está! ¡Oh, qué feo! ¡Ay, qué grande! ¡Me gusta! Cuidado, cuidado. ¡Te gusta grande! ¿Qué hacéis? ¡En mi hogar, malditos! ¡Qué violento! ¿Qué está hablando? ¡Vamos a derrotar, tío! Le metemos suavemente o le metemos del tiro del guadañazo. Hombre, pero hemos venido a verlo o a matarlo. Es que no me queda muy claro. A ver, a ver, espérate un momento. ¡Me vas a dar tu sangre! Me acaba de envenenar atacarlo. Creo que va a haber que matarlo, ¿eh? ¡Apone! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos a morir todos! ¡Dios! ¡Le chupo las dos! ¡Calla, que está muy gordo! ¡Le chupo las dos! ¡Ya soy inmortal! ¡No puedo morir! Vale, ¿me dejáis probar una cosa? ¡Vale, prueba, prueba! ¡Sí, sí, sí! ¡Calla, tuyo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está paralizado! ¡Pegadle, vamos! ¡Dame, dale ahora! ¡Dame, dale! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Y de verdad te pensaba que tú ibas a poder... ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Tan inmortal no era, eh! No, 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 no era tan inmortal, ¿no? ¡No! ¡Uy! ¡Me ha saltado salido! ¡Lo que tiene tiene un agujero negro y, eh, eh! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Ha salido otro! ¡Ah, no! Normalmente estos vampiros, como son muy grandes, sueltan mucha sangre! ¿Cuántas botellas te has soltado? ¡Toma dos! ¡Ahí tienes! ¡Pues quédate, quédate, quédate! ¡Uy! Pues la tiene ahora... Bueno, es igual... ¿Para curarte la maldición ahora que tenemos que hacer? Supongo que tendremos que ir a ser, eh... No sé, una invocación. En el altar vampírico. Ah, vale. O con la sangre, con la sangre, a lo mejor en el altar vampírico te curamos, ¿no? Puede ser. Pues vamos rápidamente al altar vampírico. Vamos, 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 vamos. ¡Let's go! ¡Papá Gris! Toma. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ya puedes tocar el altar para curarte! ¡Tócalo, pócalo! ¡Ahí voy! ¡Me voy a curar, me voy a poner bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que... ¡Ay, qué hace el tonto este! ¿Porque ha salido corriendo así de la caseta de campaña? ¡No te vas atontado! Pero si se supone que estábamos todos en un altar que me iba a ir a curar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Escúchame. Estás acostado con fiebre a noche. Estás mejor que alguien le ponga la manita. ¡Ay, sí! Ya no te noto nada de fiebre. Está mejor, ¿eh? Me noto muy bien. Me noto muy bien. ¿Te encuentras bien, bebé, hipo? Sí, sí, sí. Me noto con mucha fuerza, más que antes. Hay que avisar a Kornar que se haya dado una vuelta de que ya está bien, porque dice que iba a buscar plantas medicinales para curarte. Se ha preocupado por ti el tito Kornar. Ah, bueno, pues estoy muy bien. Sí, 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 sí. Es que he tenido un sueño donde estabas tú, estabas tú, estabas tú, estaba Tito Kornar, estaba Papa Gris, y estamos haciendo una misa muy chula. ¿Una misa? ¿Una misa nosotros? Qué raro, no hemos hecho ninguna en la comunidad. Sí, donde chupábamos sangre a Alfredo Nicolás. Pero ni loco, le meto yo los colmillos a ese. Qué asco, yo solo a RC. Exacto. Oye, ¿eh? Joder, ¿no me queréis chupar un poquito de sangre? No, nunca será vampiro. La verdad es que no. Venga, un poquito, un poquito. Pues me encuentro muy bien. Pues nada, pues yo creo que podemos irnos a despedirnos ya. Bueno, aunque vosotros no habéis estado en mis sueños. Bueno, es un poco raro, pero bueno. No, no, no entiendo nada. ¿Este chaval? No sé. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo. Ya me encuentro muy bien. Sí, abajo en la descripción vais a tener el canal de todos los que han participado en este vídeo. Y dadle muchísimo amor. Recordad dejar vuestro pedazo de like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. ¡Adiós! Y no olvidéis pasaros por sus canales. De verdad, muy importante. Y, sobre todo, que os suscribáis a mi canal de Roblox. ¡Adiós! ¡Adiós!